¡Little Baby Bump! Cuenta conmigo, uno, dos, tres, cuatro, cinco Cuatro bolas de nieve volando van Las lanzan los niños sin parar Cuatro bolas, ten cuidado Un, dos, tres, cuatro Cuenta conmigo, ven y cuenta Todas las cosas heladas que veas Tres helados veo aquí Tres que son todos para mí Tres helados saben muy bien Uno, dos y tres Dos patines hay aquí Dos para mí y dos para ti Dos patines, ¡qué diversión! Uno, dos Cuenta conmigo, ven y cuenta Todas las cosas heladas que veas Un muñeco de nieve que alto está Nunca se derretirá Un muñeco de nieve derribaré Un muñeco de nieve Cuatro bolas de nieve ¡Suscríbete al canal!